Andalucía Andalucía, mora y gitana, tierra de sol Tú eres la sal y alegría de todo el pueblo español Llevas la gracia encendida de un rayo de luz No hay en el mundo otra cosa más linda que tú Pueblo Andalucía Pueblo Andalucía Yo te canto a ti tierra ideal Málaga, Sevilla y Granal Córdoba con su mezquita y el carillon Llevas tú dentro de mí esta canción Andalucía, mora y cristiana, tierra de amor Donde los moros dejaron perdido su corazón Por ser la flor más preciada de este gran jardín De este jardín de mi España flamenca y cañil Rosa de abril, rosa de abril Yo te canto a ti tierra ideal Málaga, Sevilla y Granal Córdoba con su mezquita y el carillon Llevas tú dentro de mí esta canción Málaga, Sevilla y Granal Málaga, Sevilla y Granal Y tu oído de pintar Tenías tú la cara de sufrir Los labios de reír Los ojos de llorar Te pregunté si no querías bailar Y tu mira me respondió que sí Entonces yo empecé a vagonear Y tú a jalear bailando junto a mí Si yo lo sé que estás allí Yo busco yo por esta granada A una gitana que bailaba así Para de sufrir A una gitana que bailaba así Si yo lo sé que tú querés Tan sólo veinte de sal Yo no te hago tanto padecer Pegándote mi amor y haciéndote sufrir Cuando te vi Las cuevas del baicín Sentada allí Oído de peina Tenías tú la cara de sufrir Los labios de reír Los ojos de llorar Te pregunté si no querías bailar Y tu mira me respondió que sí Entonces yo empecé a vagonear Y tú a jalear bailando junto a mí Si yo lo sé que estás allí Yo busco yo por esta granada A una gitana que bailaba así Con cara de sufrir Con cara de sufrir Oído a despeinar Si yo lo sé que tú querés Tan sólo veinte de sal Yo no te hago tanto padecer Pegándote mi amor y haciéndote sufrir ¡Suscríbete! 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 Música Van y vienen los gitanos, van y vienen a Extremadura, van y vienen a Extremadura, van y vienen a Extremadura, cantando tango flamenco bajo la luz de la luna, cantando tango flamenco bajo la luz de la luna. Música Las ferias están llorando, y están llorando de pena, porque les faltan gitanos, gitanitos con solera. Música Con el sombrero y la vara recorren el mundo entero, van repartiendo alegría, donde van con su alejo, van repartiendo alegría, donde van con su alejo. Música Música Nadie sabe lo que vale, la campiña de mi pueblo, la miera y los canchales, fontañeras y San Pedro, puerto Roque y el Pino, con sus huertas y casillas. Música Son lugares muy divinos, los que tiene mi campiña. Música 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 Campiña Música 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 Música